Si supiera en qué parte del mundo estás Yo me movería pa' volverte a ver Te olvidaste de mí Por echarte a volar No hay quien pare, so' qué Tú la ventana al mundo donde yo miraba Pensaba en futuro y de color pintabas Todas mis mañanas, todas mis locuras Ahora tan distante, tan llena de dudas Y estas mariposas ya casi ni vuelan Están atrapadas, envueltas en tela La vida sin ti no es como yo quisiera La vida sin ti no es como yo quisiera Puede que el camino nos separe Ahora mismo no sé ni dónde están Pa' qué fingir, pa' qué pensar Que estaré bien sin verte Dime que todo es mentira Y cuando me despierte no es la realidad Dime a ver lo que hacer para verte La cama sin ti Por lo que hacer para verte no es como yo quisiera